Muy buenos días a todos, buen día, bienvenidos al directo de Instagram del portal Clínic, del hospital clínico sobre las vacunas contra la COVID-19 y las enfermedades autoinmunes. Bueno, ya llevamos más de un año de esta maldita pandemia y la última, digamos, novedad y probablemente la que nos va a ayudar a salir de esta situación son las vacunas. Esto ha llevado a un gran interés por vuestra parte, los pacientes con enfermedades autoinmunes sobre la conveniencia o no de vacunarse y sobre todo la seguridad y la eficacia de estas vacunas en ese tipo de enfermedades. Entonces, debido a esto, hemos creído oportuno hacer este directo. Me presento, soy el doctor Gerard Espinosa, consultor del servicio de enfermedades autoinmunes y a mi lado tengo el placer de compartir este portal Clínic, este directo, con el doctor José Gómez Puerta, que es el jefe del servicio de reumatología del hospital Clínic. Entonces, hemos recibido un aluvión de preguntas, como no podía ser de otra manera, y lo que hemos hecho con José es intentar agruparlas bajo, digamos, preguntas un poquito más generales, para intentar resolver todas vuestras dudas. Entonces, empezamos, si queréis, con la primera pregunta que nos planteamos nosotros y que nos habéis planteado vosotros, y es que si tengo una enfermedad autoinmune, soy un paciente de riesgo. Bueno, yo creo que esta pregunta tendríamos que diferenciar dos cosas. Primero, ¿qué tipo de enfermedad autoinmune? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de tratamiento uso para tratar esta enfermedad autoinmune? Respecto a la primera, es verdad que es difícil hacer una generalización sobre si todas las enfermedades autoinmunes tienen el mismo riesgo. Incluso dentro de una misma enfermedad autoinmune puede haber muchas diferencias en cuanto a la diferente afectación de los diferentes órganos. Pero yo diría que, en general, es probable que los pacientes con enfermedad autoinmune sí que sean un grupo de riesgo, tanto por la propia enfermedad autoinmune como por el efecto del etéreo que los tratamientos tienen en la respuesta inmunológica. José. Sí, de acuerdo. A ver, gracias también, como decía Gerard, es un gusto estar aquí en este foro porque la expectativa es alta y hemos encontrado apropiado y necesario generar este espacio de conversatorio y de discusión de alguna manera de las expectativas y dudas que se generan con las vacunas. Como decía Gerard, es un tema amplio. No solamente es el tipo de enfermedad, sino el tipo de tratamiento, el momento, cómo está la enfermedad, si está en control de la enfermedad, si hay algún tipo de brote y, como os decía, el tipo de tratamiento. De acuerdo a la carga de inmunosupresión que tenga un paciente, sea glucocorticoides, sea antimaláricos, sean inmunosupresores o sean fármacos más dirigidos que llamamos o fármacos biológicos o pequeñas moléculas, confederá un riesgo o no de tener algún efecto, digamos, menos beneficioso de la vacuna. Que esto ya entraremos en detalle a qué se define como probablemente tener una respuesta buena, satisfactoria, pero discretamente menor a la población que no toma algún tipo de inmunosupresión. Pero en general, siempre antes de vacunarse un paciente hay que saber qué tipo de tratamiento, qué tipo de inmunosupresión y con esto el clínico, digamos, juzga el riesgo o no riesgo de suspender la medicación y lo que puede impactar esa medicación sobre una respuesta menor. Y a partir de ahí las preguntas nos hacía Lisa, María, Gabriela, que si condicionaba alguna limitación o si tenía algún tipo de riesgo mayor de contraer la enfermedad o de recibir la vacuna, y como ya ha dicho Gerard, pues hay un ligero riesgo mayor de infecciones en general, pero con datos propios que tenemos de análisis que hemos hecho aquí en el hospital, hemos visto que si una vez un paciente con una enfermedad autoinmune o inmunomediada contrae el virus, probablemente su mejor control previo de su comorbilidad, su mejor esquema de vacunación previo. Y de alguna manera, aunque esto es un poco más controvertido, el tratamiento inmunosupresor de fondo, sea antimalárico, sea corticoides o algún inmunosupresor, previene de que el paciente haga una respuesta inflamatoria grave, como puede pasar en una persona, digamos, sana o sin patología de base. Con lo que el mensaje sería de tranquilidad, dependerá de cada patología y dependerá de cada tratamiento. Muy bien. Si os parece, pasamos a la segunda pregunta. La segunda sería, la hemos titulado, tengo una enfermedad autoinmune, por tanto, puedo recibir la vacuna. Y aquí sí que la aluvión de preguntas ha sido inmenso. Todo tipo de enfermedades autoinmunes nos han preguntado. Tanif, a la que saludamos desde aquí, pregunta si personas con enfermedad de Crohn pueden poner cualquier vacuna. Y lo mismo en lupus, colitis ulcerosa, celiaquía, vasculitis, e incluso enfermedades autoinmunes que no son sistémicas, sino que son órgano específicas. Lo hemos comentado antes, celiaquía, el hipotiroidismo autoinmune, psoriasis con afectación cutánea, Inés pregunta acerca de la enfermedad de Bechet, María sobre gastritis crónica trófica autoinmune. En general, lo acaba de decir José, creemos que la vacunación es la mejor medida para, digamos, solucionar esta situación de pandemia. Y, por tanto, teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, que sí que es verdad que los enfermos autoinmunes, aunque es probable que no sean un grupo especialmente de riesgo, sí que lo acaban siendo, la idea sería que pacientes con enfermedad autoinmune, sea sistémica o sea órgano específica, recibieran la vacuna. En esto quería hacer un inciso y es que Mónica nos ha preguntado acerca también de una autoinmune específica, que es la tirolitis de Hashimoto, con fatiga crónica, piromialgia, y además lanza la idea de que o ella tiene, digamos, un COVID persistente. La verdad es que, desafortunadamente, no tenemos datos acerca de cuál puede ser el efecto de la vacuna en estos pacientes. Pero volvemos otra vez a lo de antes. Creemos, y no solo nosotros dos, sino todas las sociedades científicas, basados, digamos, en los datos que tenemos actualmente, que la vacunación en este caso es la mejor medida para que salgamos todos de esta situación y que el perfil de beneficio y riesgo es absolutamente favorable al beneficio que podemos obtener de estas vacunas. Así que, Gerard, un poco siguiendo en esa línea, otras preguntas nos decían, ¿hay alguna vacuna mejor para los pacientes con enfermedades autoinmunes? Y también es una pregunta bastante repetitiva. Nos las hacía Elisa, Emi, que tiene una artritis reumatoide de un hipotiroidismo, o Marcela, que tiene una artritis reumatoide de más joven. En general, hablemos de las tres vacunas aprobadas por el EMA, tanto las dos vacunas de mRNA como sería la de Moderna y la de Pfizer, y la vacuna de AstraZeneca han demostrado, en cuanto a eficacia, unas tasas muy altas y, diría yo, altísimas de efectividad. Tenemos que diferenciar que una vacuna, digamos, cuál es su objetivo, si es prevenir la infección, si la vacuna es prevenir la enfermedad y si previene desenlaces graves de la enfermedad. Y en general, todas, todas han mostrado una tasa muy alta de prevenir una enfermedad y una enfermedad grave. Es evidente que riesgo cero no hay, y ahí hay ciertas, digamos, variabilidad en el porcentaje de efectividad, pero estando todas por encima del 75-80%, tanto las vacunas mRNA como las vacunas, digamos, de vector, como sería la de AstraZeneca. El mensaje es que cualquiera de las tres vacunas que tenemos a fecha de hoy aprobadas por la EMA, incluso la de Janssen, cuando salga, son vacunas que han mostrado ser efectivas en cuanto a la prevención de los desenlaces graves de COVID y, por ende, cualquier paciente que tenga una órgano específica o una enfermedad autoinmune sistémica, como los comentan aquí, pues puede recibir cualquiera de las tres vacunas hasta ahora aprobada sin ningún problema y no me decantaría por ninguna de las tres, porque las tres han demostrado tener una efectividad bastante buena. Muy bien. La cuarta pregunta que nos hemos planteado es una cosa que, en fin, estos días se ha repetido mucho en todos vosotros, y es que si la vacuna me puede producir un brote de la enfermedad autoinmune. Desafortunadamente no tenemos datos, digamos, basados en estudios bien hechos que nos puedan responder a esta pregunta, pero por el diseño de las vacunas y por tal como funcionan, como reaccionan en nuestro organismo y como hacen que el organismo haga defensas contra el COVID-19, contra la SARS-CoV-2, la verdad es que es alta, alta, altamente improbable, es decir, muy poco frecuente y, básicamente, vamos, yo diría que prácticamente excepcional que a través de la vacunación o tras una vacunación pueda haber un brote de la enfermedad autoinmune. Dicho esto, en otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de la gripe, de la vacuna del neumococo, se han descrito brotes después de la vacuna de la enfermedad autoinmune, con lo cual, en principio, no sería de esperar que las vacunas de la COVID fueran diferentes de la vacuna de la gripe o del neumococo o del hemófilus o de otras vacunas que utilizamos en población, digamos, sin enfermedad autoinmune y en vosotros. Por tanto, altamente improbable y, en todo caso, no más frecuente que en otros tipos de vacunas. Exacto. Y la siguiente pregunta iba un poco también encaminada en esto y era si se podía presentar una reacción grave tras la vacuna. Y había varios escenarios sobre el tema. Eva nos preguntaba si se podría producir un brote de la esclerosis múltiple, luego Inés con una vasculitis, Cristina con un lupus, Pilar con un Jogren, etc. En general, como dice Gerard, el tema de las vacunas no es un tema nuevo para las enfermedades autoinmunes, es todo lo contrario. Yo creo que, de alguna manera, en los clínicos hemos sido muy conscientes del valor añadido que da en la prevención de infecciones las vacunas. Tanto las sociedades científicas de reumatología, de medicina interna, de la ergología, etc., tienen unas guías bien establecidas para la prevención de infecciones, para influenza, para la gripe, para la neumococo, para la hepatitis, etc. Y, como decía Gerard, en general, las tasas de tolerancia son muy buenas y efectos adversos graves, más allá de los mismos esperados para la población general, no suelen haber. Sí es importante tener en cuenta que aquellos pacientes, y lo lazo con una pregunta que nos hace Natalia, que ya tiene antecedentes alérgicos a los aines, al paracetamol, buscapina, etc., sí es probablemente aquellas personas que tengan efectos adversos a otras vacunas, que probablemente no sea la vacuna, sino el incipiente de la vacuna, sí deben consultar previo a la administración de la vacuna para tener, digamos, todo el equipo en caso de que hagan una reacción alérgica. Pero, insisto, en general, la gran mayoría de vacunas, sobre todo en influenza y en neumococo, es donde tenemos más datos, los pacientes con enfermedades autoinmunes no han hecho un brote grave de la enfermedad. Y esto es importante dar este mensaje de confianza, porque llevamos años vacunando para virus, para bacterias, con resultados muy buenos y con solamente casos anecdóticos de brotes de la enfermedad. Muy bien, otra pregunta y otra, digamos, situación que genera un poquito de dudas o expectativas. ¿La vacuna me puede provocar la COVID-19? Es decir, ¿el hecho de vacunarme puede hacer que yo, que tenga un estado, digamos, una respuesta inmunológica, tanto por la enfermedad como por el tratamiento, haga que desarrolle la enfermedad? Pues aquí sí que hemos de ser taxativos. Es no, es seguro que no. ¿Por qué? Porque la vacuna no incluye el virus vivo atenuado, solo incluye material genético del virus. En un caso directamente, ARN mensajero, Pfizer y Moderna, y en el otro a través de un virus, pero que es un virus que está alterado para que no replique dentro de nuestro organismo. Por tanto, es absolutamente imposible que tras la vacuna yo pueda, o que la vacuna me pueda provocar la COVID-19. Sí que es verdad que ha habido gente que se ha vacunado y que después ha dado positivo, y que probablemente lo que ha pasado es que se ha contagiado en esos días en que se ha puesto la vacuna. Por tanto, relación entre vacuna contra COVID-19 y desarrollo de enfermedad, taxativamente no. Exacto. Ahora, otro tema que es bastante repetitivo y es si debe dejar el tratamiento. Me lo preguntaba Guadalupe con una vasculitis, que trataba con metrotexato, Lucía con una esclerosis múltiple que trata con rituximab y Ana, que tiene un brote de artritis con una trombocitopenia autoinmune. Es muy importante la comunicación médico-paciente a la hora de qué momento vacunarse y qué tratamiento debe parar. Es evidente que la pandemia nos ha traído una cantidad de información probablemente no muy consolidada, sino que parte del sentido común y del concienso entre expertos. Y en este sentido, varias sociedades científicas han intentado hacer unas pautas de tratamiento y qué tratamiento se deben interrumpir o no. Es muy importante que la enfermedad no esté en brote y sería el escenario ideal antes de vacunar. Y a partir de aquí, ciertos tratamientos, por su mecanismo de acción, hay que ser algo más precavidos. Vamos por partes. Los más comúnmente utilizados, inmunosupresores tipo antimaláricos, antimaláricos, micofenolato, asatriopina, incluso hasta la leflunomida, en general no los suspendemos antes de la vacuna. Un medicamento muy frecuente que es el metoterexato, que se utiliza en las artropatías inflamatorias, pero también en el lupus, en la psoriasis, en alguna vasculitis. La recomendación por otras, digamos, vacunas que se han utilizado el metoterexato es saltarse la próxima dosis, pero no porque le vaya a hacer mal la vacuna, sino para quitar un poco la bajada en efectividad que puede producir la administración concomitante del metoterexato. Entonces, en ese sentido, si el paciente está estable, saltarse una dosis del metoterexato. Hay otro tratamiento relativamente nuevo que utilizamos en reumatología y también en otras especialidades, que se llaman los yakinibs, tofacitinib, varicitinib, upacitinib, etc., con lo que sugieren, igual al metoterexato, saltarse la dosis durante una semana, dejarse de tomar el medicamento esa semana de la vacunación y reiniciar. Y si cabe mencionar un tratamiento que nos lo comentaban aquí en una pregunta, Lucía, es el rituximab. Probablemente todas las terapias, en este caso, que atacan las células B, que son aquellas células que producen los anticuerpos frente a las infecciones corrientes, sean las que tenemos que ser más cuidadosos y, en la manera de lo posible, espaciar. Si un paciente sabe que está en tratamiento con rituximab y tiene una dosis en las próximas semanas, pues intentar vacunarse antes de las dosis o, en el caso que ya recibió el rituximab, esperar unas semanas, cuatro o seis semanas como mínimo para poder recibir la vacuna. Pero no porque vaya a hacer alguna reacción, sino para no perder la efectividad que se espera de esa vacuna. Y hay datos recientes, que lo mirábamos con Gerard para este foro, de que sí es verdad que los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión tienen una respuesta en cuanto a anticuerpos frente a las vacunas, ligeramente menor que la población general. Pero en la gran mayoría, y esto es un buen mensaje, superando el umbral de protección. Es decir, si puedo reaccionar de 0 a 100, 90 contra el virus la población general, pues si la persona vacunada con alguna enfermedad autoinmune y un tratamiento inmunosupresor, pues reacciona un 90 o un 85. Ya eso es lo suficientemente potente para ser protector. Con lo que en definitiva es importante hacer una planificación del tratamiento y consultar al clínico de cuáles de esos tratamientos se deben suspender y cuáles no. Muy bien. La octava pregunta, o el octavo aspecto, es un aspecto que en estos últimos días ha generado bastante controversia, que es el tema de la estrombosis y la vacuna de AstraZeneca. En este sentido, Rosario tiene un síndrome antifosfolipídico y dice, claro, si se puede vacunar sin problemas. Lidia también pregunta si se han hecho suficientes estudios sobre las reacciones graves de AstraZeneca y si es segura en pacientes con lupus, ya que los pacientes con lupus se conoce que son más propensos a trombosis, sobre todo ligado a la presencia de unos anticuerpos, que son los anticuerpos antifosfolipídicos. Y Ana dice que también tiene una enfermedad autoinmune que ha tenido episodios trombóticos en el pasado y por tanto si va a tener más riesgo de trombosis con una u otra vacuna. La verdad es que yo creo que el riesgo-beneficio de ponerse la vacuna de AstraZeneca es totalmente mejor, digamos, de caras al beneficio que uno puede obtener y al muy bajo riesgo de que aparezcan este tipo de complicaciones. Pensad que son hasta el momento 18 casos de trombosis venosa cerebral, que es una trombosis de una vena que tenemos a nivel del cerebro. Algunos de estos casos con una bajada en el número de plaquetas frente a más de 17 millones de vacunas puestas hasta el momento. Además, no está claro cuál es el mecanismo. Parece ser que sí que esta trombosis estaría mediada también por la producción de unos anticuerpos, pero probablemente esto debería ser no tan relacionado con la vacuna, sino más con una respuesta del huésped, en ese caso del que recibe la vacuna. Por tanto, en aquellos pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico y que por tanto han tenido una trombosis antes y que ya están tratados con anticoagulantes orales, probablemente el riesgo debería ser incluso más bajo del ya, os comento, pocos casos frente a un número muy importante de vacunas puestas. Y en aquellos pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos y que no han hecho trombosis, algunos de vosotros estaréis tratados quizás con aspirina, dosis bajas, lo cual ya tiene un cierto efecto antitrombótico, protector de las trombosis, y en aquellos en los cuales no tengáis nada, lo que comentaba José anteriormente, lo mejor es preguntarle a vuestro doctor, él sabe, digamos, el perfil de anticuerpos que tienes, puede valorar un poquito el riesgo que haya, pero en cualquier caso, a nivel personal, pienso que el beneficio de ponerse la vacuna supera muchísimo el riesgo que puede haber de tener una complicación de este tipo. Respecto a esto, hay otra pregunta, y es que, una pregunta que quizás es logística, y es que, ¿dónde se hace la vacunación? Pues mirad, hasta ahora la vacunación se hace a través de los centros de atención primaria. Me parece que aquí en Cataluña, o menos ayer, se abrió una página web para los pacientes de más de 60-65 años que uno podía pedir hora, y se hará a través del centro de asistencia primaria. Es verdad que, por ejemplo, aquí en el Hospital Clínic, los pacientes trasplantados los están vacunando aquí en el Hospital Clínic, pero en general, en población, digamos, que no es trasplantada, al menos a día de hoy, la idea será hacerlo a través del centro de atención primaria, o a través, digamos, de la página web, o recibiréis vosotros una citación en casa para pedir hora, y a partir de aquí os darán hora. En cualquier caso, lo que ha comentado José anteriormente, si os recibís la citación, lo mejor es ponerse en contacto con vuestro médico, vuestro médico os conoce, conoce vuestra evolución, conoce vuestros análisis, vuestra situación actual y vuestro tratamiento, y seguro que podrá valorar de forma definitiva cuál es el riesgo-beneficio de ponerse la vacuna. De acuerdo, hay varias preguntas en cuanto a la duración, la capacidad de protección de la vacuna, y si eso cambia un poco el comportamiento del paciente frente al uso de mascarilla y demás. Claro, tenemos datos que solamente con las vacunas llevamos muy poco tiempo, tenemos ejemplos poblacionales bastante exitosos, como sería el caso de Israel, el Reino Unido también ha progresado mucho, y en general, los datos muestran que la inmunogenicidad o el efecto protector de la vacuna va entre seis meses y un año, y seguramente como pasa en otras vacunas, se necesitará hacer un refuerzo. Sí que hay algunos datos, pero insisto, son todavía seguimiento muy a corto plazo y más de ensayos clínicos y no en la práctica clínica o en el uso habitual, donde algunas vacunas como la de AstraZeneca probablemente o la de Janssen, la vida media es más corta, digamos, el periodo de protección quizás es reducido. A partir de allí se necesitarán boosters o refuerzos de la vacuna, que es un tema todavía por definir. Con lo que muchos de los hábitos que a fecha de hoy lamentablemente estamos acostumbrados como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia seguirán. Seguirán por unos meses hasta que esa inmunidad de rebaño no persista más allá o no se consiga más allá del 70-80% y yo creo que el sentido común y la protección y autocuidado de cada paciente debe perdurar durante más meses a pesar de que seguramente en esta batalla que todos estamos vendrán mejores meses de los que hemos vivido hasta ahora. Pero insisto, la mascarilla probablemente el paciente vacunado digamos ya no confiera la misma protección que tenía antes pero sí, como no hay un riesgo cero de infección previene que esa persona que a pesar de que esté vacunada tiene un riesgo de infectar contamine a otra persona y de allí la importancia del uso de la mascarilla. Muy bien, otra pregunta y esto no lo sabemos en enfermedades auto-humones ni prácticamente tampoco en población digamos sin estas enfermedades y es que ¿cuánto dura la protección que da la vacuna? Pues actualmente no se sabe, hay estudios que probablemente dicen 6 meses probablemente 9, 12 meses seguramente igual un poquito más pero a día de hoy es imposible saber cuánto dura la protección de la vacuna hay estudios que os lo comento esto de a 12 meses a un año probablemente aún dura la protección de la vacuna pero a día de hoy no sabemos si nos vamos a tener que vacunar de forma pues más o menos estacional como hacemos por ejemplo con la gripe o si en algunos pacientes por alguna razón esto va a durar un poquito más. Habían un par de preguntas más veo como vamos un poquito bien de tiempo sobre embarazadas y lactantes en embarazadas a día de hoy no está indicada la vacunación pero es un problema de falta de estudios falta de ensayos clínicos la impresión personal es que probablemente no tiene que pasar nada y probablemente se podría dar incluso en algunos ámbitos tengo noticias de que sí que se están vacunando a las pacientes embarazadas pero digamos por criterios es un grupo que se ha excluido porque no se incluyeron en los ensayos clínicos y en lactantes durante lactancia sí que se puede dar la vacuna y de hecho está recomendada la vacunación contra la COVID y Gisela en este sentido también nos pide nuestra opinión acerca de las vacunas en pacientes pediátricos con dermatomiositis juvenil pacientes pediátricos no se han incluido en los ensayos clínicos y por tanto a día de hoy no estaría indicada la vacunación existen al menos varios ensayos clínicos y que seguramente nos van a dar respuesta en las próximas semanas o en los próximos meses hay una pregunta también de miscelánea María que quizás sí que vale la pena puntualizar una cosa y es que María pone vacunan por gremios o edad sin tener en cuenta la patología ¿verdad? pues es cierto la programación de vacunación se ha hecho por edad probablemente porque la edad tiene un peso mucho más específico como factor de mal pronóstico si uno pilla el virus que no digamos tener una enfermedad autoinmune y luego dice tengo lupus y síndrome de Shegren si rechazo la vacuna de AstraZeneca tendré que esperar a ver si tengo suerte y me ponen otra más eficaz como Pfizer y con menos riesgos ya lo he comentado antes José no hay diferencias en cuanto a eficacia suficientemente importantes y significativas para etiquetar una vacuna de buena y una vacuna de mala por favor quitaros estos de la cabeza todas las vacunas son buenas todas tendrán sus porcentajes de eficacia y de seguridad pero todas las vacunas son buenas no es que una sea de primera y la otra sea de segunda ni mucho menos con lo cual me permitirás María que esto de que a ver si tengo suerte no no podemos pensar de esta manera ¿de acuerdo? hay que vacunarse sí o sí ¿de acuerdo? y todas las vacunas son igual de buenas ¿vale? en ese sentido había otro comentario porque es verdad que en algún momento la agencia española de medicamentos se posicionó no en contra sino que no salía como indicación prioritaria de aquellos pacientes que tenían algún tipo de inmunosupresión y un poco el mensaje es el mismo en el sentido que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia en el sentido que no porque se hayan no se hayan incluido los pacientes con enfermedades autoinmunes en los ensayos clínicos no es una evidencia de que las vacunas no funcionan en la en este tipo de patología como pasa con las embarazadas o los niños la industria se ha centrado en la población general y ha excluido cierto tipo de población con algún tipo de patología con el fin de hacer más generalizables las vacunas a la población general y en este sentido quizás no se incluyeron algunos pacientes con enfermedades autoinmunes pero los datos no sugieren ni mucho menos de que no puedan ser utilizadas en pacientes y quizás esa es un poco la controversia como pasó con el umbral de 65 años que ya sabéis que lo han ido ajustando y fue un poco lo mismo los ensayos pivotales no incluyeron población mayor o no mayoritariamente mayor de 65 años y por eso se fue cauto al principio pero no quiere decir que los mayores de 65 años no funciona pues pasa lo mismo con las enfermedades autoinmunes el hecho de que no se hayan incluido mayoritariamente los ensayos quiere decir que no vayan a funcionar las vacunas en este tipo de población o sea que tranquilidad y como decía Gerard animaros a que la estrategia no solo de protección individual sino como sociedad mejor que tenemos de medida de salud pública para evitar que esta pandemia siga su marcha y si os parece acabamos con bueno la última pregunta y es finalmente después de que de todo esto que os hemos explicado debo vacunarme y esto viene a raíz de una de las preguntas que nos han hecho José que es que si las vacunas eran menos efectivas para nosotros vale la pena el riesgo beneficio lo ha comentado antes José es verdad que según los tratamientos la respuesta de anticuerpos puede ser menor pero en cualquier caso es mejor tener pocos anticuerpos que no tener es mejor tener un poquito de defensas frente al virus que no tener porque esto si que se ha demostrado que es un factor que puede influir a la hora de si me contagio con el virus pasarlo en casa sintomático con poca fiebre o tener que ingresar en el hospital y desafortunadamente en un porcentaje de casos que no es alto pero que existe tener que ingresar en una UCI y algunos pacientes desafortunadamente han fallecido ¿Algún comentario más José? No, nada más yo creo que espero que hayamos cubierto la verdad es que teníamos un aluvión y una gran cantidad de preguntas es difícil resolver una a una pero hemos intentado abarcar las dudas generales tanto el servicio de reumatología el servicio de autoinmunes como el hospital clinic estará encantado de resolver las dudas ya de forma individual y es evidente que desde el departamento de salud y desde los ambulatorios se generarán todas las mejores condiciones para que todos los circuitos necesarios para el proceso de vacunación en población general y en población en particular con enfermedades autoinmunes se lleven a cabo o sea que los invito como dice Gerard un mensaje de participación proactivo y proactivas en este caso porque sois la mayoría pacientes mujeres en todo este proceso digamos de integración a la red de vacunación que se está haciendo ahora muy bien muchísimas gracias a todos muchas gracias